Bendecido momento presente, Quines Planetarios. Bienvenidos a esta serie de vídeos sobre los arquetipos galácticos. En el proceso de la renovación de la cultura que estamos experimentando, los 20 sellos solares evolucionan y se convierten en los 21 arquetipos galácticos, marcando nuestra transición de la cuarta a la quinta dimensión. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de encarnar estos 21 arquetipos galácticos, abriéndonos así las puertas a una realidad más allá de lo tridimensional. A continuación, exploraremos el arquetipo galáctico de la semilla, también conocido como el inocente. Yo soy el inocente, mi signo es la semilla amarilla. Yo entro en tu universo desde la cuarta puerta de luz. Mi número es el 4, claro, autoexistente, intrínseco. La conciencia es mi naturaleza, transparente, radiante. Yo siembro las semillas de la omnisencia desde la tierra. Soy el florecimiento de la conciencia intrínseca. En la conciencia pura doy los frutos del espíritu. Yo soy la eclosión inimaginable de lo nuevo, no corrompido por el deseo, el artificio o la motivación secreta. Yo soy el loco sagrado. La gente me confunde con un simplón, pero soy simplemente el rostro reflejado de todas sus proyecciones. Si tú lo deseas y eres puro, compartiré mi secreto contigo. Conocerme es elevarte en la fortaleza del espíritu y resistir a todo lo que se diferencia del bien.